En fin, ha salido la nueva DLC, de Bikers DLC, vamos a ver que es lo que tiene, pero antes que nada vamos a vender como sea el coche, el sultán, creo que voy a venderlo, así que lo vendemos rápido y luego vemos que hay en el DLC, creo que he visto algo sobre 8 jugadores que se pueden meter por cada DLC, digo, por cada equipo, o por cada banda, por cada, sí, por cada banda, porque, por cada banda, cada parte, a ver que hice, vamos a dejar el buffo, vale, es otra cosa. Quiero ver dónde está eso primero, vale, hay nuevas camisas por lo que veo, Nagasaki negra, vamos a pillarlo después, no sé dónde está la tienda para vender rápido, consigue el negocio de una vida, entonces un Mace Bank, ajá, vale, bueno, resulta que podemos pillar garajes también, podemos pillar garajes, talleres, así, mira, tener una sede te permite convertir en presidente en cualquier momento, con nuestra sección de club de moteros, bueno, como presidente tendrás acceso a tal sitio, vale, bueno, vamos a hacerlo rápido, venga, por cierto, me siento sultán, te vas a decir adiós colega. No se ha roto nada y qué mal de pastón, por no romperse nada, casi, de acuerdo, cuánto nos lanzamos, bien, perfecto, más de medio millón, vamos a ver qué es esto, quiero ver dónde está, hay algo nuevo, dónde sale aquí, qué es esto, a ver, mira, ha cambiado el teléfono, la forma de cómo se ve, el negocio de una vida, o sea, cuando está leyendo un email con enlace, pulsa, para el enlace, vale, para el Mace Bank, los Santos Forecloses, curioso, se parece a las oficinas, de acuerdo, así que no sé cómo será esto, pero voy a pillar uno al lado del Mace Bank, 255 mil, joder, chaval, espera, estoy sin pasto, no pasa nada, puede ser que compre más, 420 mil, no pasa nada, colega, se puede conseguir de nuevo el dinero, así que vamos a pillar el de Mace Bank, tenemos este Mace Bank, por el Close, pero entonces significa que tengo que vender otro, ¿cómo se llama?, otro coche, no pasa nada, colega, a ver, bien, mural, cuántos imbros he hecho de chuchería, chulería, autodestrucción, bueno, vamos a ver cuál nos gusta más, aunque tenga más tetas, a ver, no, mira, esta mola, cuál, 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 esta no, esta no, esta no, tampoco, bueno, pues esta, vamos a poner esa, no, 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 quiero ver, quiero ver cada uno, para el interior, esto cobra, ¿no?, vamos a poner lo básico, me parece, espera, ¿qué tiene decoración B?, mira, se puede, es como una especie de bar, ¿no?, por lo que veo, si, los muebles tal, emblema del club, bueno, hay que ser diferentes, joder machote, te cuesta un pastón para cambiar el emblema, bueno, no pasa nada, ponemos el, de la facción, nombre del club, pues club de moteros, vamos a poner, como se dice, Wally, Wally, no, Wally no, vamos a poner, como se dice, de, como podemos llamarlo, como podemos llamarlo, Wally club, vamos a ponerle a Wally club, perfecto, de acuerdo, podemos hacer Wally club, y ponemos un color para que se vea, ahí está, perfecto, ponte mejor, ¿cuál sería?, ah, esa era, tiene que ser, esta, 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 para las armas, vale, esto es para las armas, y talleres personales, es un mecenas del arte a apoyarlos, bueno, pues, necesito poner un taller, sí o sí, eh, bueno, pues necesito, como necesito taller, tendré que vender dos coches, por lo visto, pues vamos a, primero a comprar esto, y luego ponemos el taller, ¿vale?, vale, fijar destino, vamos a ver como es, primero, está al lado del, presidente, ahora es presidente de Wally club, vale, Wally club, colega, aquí Wally ha venido una vez más, al GTA para una nueva TLC, bueno, ya, bonita TLC, para empezar, vamos a ver, primero vamos a ver nuestro club, voy a invitar, puedo invitar, a ver, presidente club moteros, puedo elegir mi Akuma, bueno, vamos a elegir mi Akuma, ah, me la puedo elegir, buscar reclutas, Joy to be, goes, a ver, ¿qué me vas a decir, colega?, club de moteros, vale, bueno, eso te pasa, vamos a ir ahí, creo que son misiones, pero este es el lugar, ¿no?, un lugar escondido, por lo que veo esto, curioso, muy curioso, ha cambiado creo que la animación de la esta, vamos a ver qué es lo que nos depara en este lugar, en esta nueva deuda, hola, ¿qué tal?, claro que sí colega, me lo quedo todo, pues sí, salve mi cara, ¿en serio?, vaya, mmm, curioso, cada uno tendrá su rol, o sea, misiones total, mira, perfecto, vamos a decir, hostia, podemos conocer una especie de, vale, vale, ya lo entiendo, bueno, la reunión da igual, lo que quiero es el taller, está bien, eh, aparte de CEO, las motos, eh, podemos conectarlo con estos gatos de internet, para ejecutar negocios, mirad eso, por verdad, te agradecerás a mi, y eso es eso, bebé, estaré en contacto, si has tomado ese negocio de club, si no, disfruta el lugar, bien, 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 perfecto, entonces, veamos, ya hemos empezado a usar un rido, si se ha un rido, bien, perfecto, eh, ¿cómo se llama?, vamos a hacer una misión rápida, mientras, ellos se ponen ahí, donde está la, el PC tío, está un poquito complicado encontrarlo, vale, bueno, que animación, eh, colega, de acuerdo, subjetivos, ahí, que quito está la, en la, en la PC, porque si yo quiero ver, joder, ¿qué es esto, colega?, ok, ok, cogera, bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos, ¿cómo se llama?, veo que esta, por lo menos en las afueras, eh, porque, es un poco divertido, me envíe para más detalles, tu amigo, Long John T. Bag, por lo menos, ¿cómo se llama?, veo que esta, por lo menos en las afueras, eh, Porque si no, dios mio, esos lugares del mapa están sin usar ¿Qué hay aquí? Quiero saber, en serio ¿Qué es este lugar? Ah mira, esta es la zona de reuniones ¿Esto qué es? ¿Este es...? ¿El lugar? Ah vale ¿Qué uso? Curioso... ¿Esto qué es? ¿Esto es la gravola? Es que pones música con el anón, ¿no? Ya puedo poner música, a ver... Vamos a poner hip hop Música sale Ah bueno, no sale música, joder Es que la tengo desactivada ¿Qué, qué, 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 qué? ¿ICSD? Ah, salís de la sede, vaya, vaya Está con dianas, ¿no? Vale Está con dardos, que digo Esta es mi zona... Mi zona... Mi despacho Es curiosa foto que he visto ahí, ¿eh? Es curiosa foto... Ah, miramos... Un poco... Eh, está mola, está mola, está mola La clip está mola, eh Ah, sí, pero... Vamos a ver qué ropa que indumentaria nos trae ¿Qué indumentaria nos da por aquí? Vale, te pregunto A ver, moteros Oh dear Oh dear, con los trajes Y un pastor, que vale, eh Ah, mira Ah, sí, ¿no? Hostia, cómo mola esta cazadora, ¿no? Esta cazadora, así que... Cazadora y moteros, ¿o qué? Es más elegante, ¿no? Yo creo que voy a pillar este Y más barato Creo que es de motero también, no sé, ¿eh? Este no me gusta... A ver, vamos a ver... Este... bueno, algo, algo, ¿eh? A ver, a ver, a ver... Este... está bien Este, mira, juego de cachos botas que lleva, ¿no? ¿Qué podemos comprar aquí? A ver... Veamos... luces... Cámaras... acción, ¿no? A ver, si puedo poner luces de Xion... Xion... que diga... A ver... Es que tengo poquito lag, no sé por qué... A ver, ¿qué más? A ver si puedo poner pintura... A ver... Es que nunca había pintado una moto, así que... Veamos esta vez... Metálico... Metalizado... Curioso... ¿Y estoy metalizado? Espera, espera... Si está bien metalizado, ¿no? O se pone bien acarado... A ver... Vamos a ver... ¿Qué pide para...? Vamos a ponerle uno... Amarillo... A ver... Amarillo, amarillo... ¿Hay color aquí cromado? Imagínate cromado, ¿no? 25.000... A ver... No es nada, casi... Cromado, cromado... Bueno, vamos a ponerle... No, verde lima, no... Amarillo... Vamos a ponerle naranja... Pero con... Un acarado de... Ah, vale, eso es para debajo, ¿no? Bueno... Ya tiene puesto el dorado... Por lo visto... Color crema... Morado... Bueno, ya dejamos así... Ya está... A ver... Eh... Transmisión... Lo que le hace... Bueno... Para el anitro... Pero... Nada más... Esto de las ruedas... Ahí sí puedo ponerle ruedas... Eh... Visión neumático... Vale... Tiene que ser un tipo de ruedas diferente... Claro, ahora lo entiendo... Voy a cambiar diferente el tipo de ruedas... Vaya... A ver... Qué tipos de ruedas hay... Mmm... Curioso... Me parece de coche, tío... No, no, ese no... Qué... A ver... Veamos... Qué más... Qué más... O... Joder... Fuera... Vamos a ver si hay uno con más... ¿Este es...? Uy, ya... Este parece que sí... Pero no se ve casi nada... En fin, no se cual elegir, este podría ser, Twisted, vamos a ver la de la cera, y la Twisted tambien, hay que ser bastante millonario para comprar estas cosas, por lo visto. Con el color de llantas, vamos a ver que ponemos color de color, podemos poner el azul este que es muy cantoso, aquí esta, este es el azul fluorescente, de acuerdo, hay neumáticos, diseño el neumático, no cambia aquí, aquí no cambia nada, solamente pone una señal nada mas, mejor este neumático, esto nada, fuera. Y listo, porque no hay nada mas, perfecto, ya tenemos la moto tuneada. Y listo, porque no hay nada mas, perfecto, ya tenemos la moto tuneada. ¡Gracias! ¡Gracias!